En este segundo mes de campaña, la candidata al Senado de la República, María Bárbara Cepeda, aseguró que continuar con un Estado seguro sigue siendo una de las principales prioridades de su equipo, por lo que se comprometió con los habitantes de los 38 municipios de Coahuila a trabajar de manera ardua para recuperar los recursos que le pertenecen al Estado. En este segundo mes de campaña, seguimos llevando nuestras propuestas a cada rincón de Coahuila. Miguel Riquelme y yo hacemos equipo contigo y con todas y todos los coahuilenses para consolidar la mejor calidad de vida. Somos testigos del poder transformador de la unidad y la esperanza en cada comunidad que visitamos. Cada historia que escuchamos nos motiva a continuar impulsando el progreso de nuestra gente. Nuestro compromiso con Coahuila es firme y duradero. Seguiremos adelante con determinación, escuchándote y trabajando juntos por un Estado cada vez más próspero y lleno de oportunidades. Con el apoyo de todas las personas de todas las regiones, estamos fortaleciendo la voz de Coahuila en el Senado de la República. Cada persona que conocemos en esta campaña nos inspira y nos impulsa hacia adelante. Te agradezco por tu apoyo y tu confianza en nosotros. Sigamos adelante, Coahuila. Vamos a construir juntos el mejor futuro para todos. María Bárbara llamó a los ciudadanos a votar este 2 de junio por los candidatos del PRI para fortalecer en el país la voz de los coahuilenses. Informó para Enlace 13, Arian Esquivel.